Meduca presenta a Liana Sánchez Rodríguez. La oratoria me ha hecho sentir una persona fortalecida, mental, física y espiritualmente. Tomando como base mi proceso educativo a lo largo de los años, puedo ponerlo en práctica para llevar un mensaje inspirador y motivacional a más personas, demostrando que la educación nos lleva a alcanzar las metas propuestas para ser grandes profesionales. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.